A todo esto, vale, atento a lo que vais a ver ahora Esta es canelita, canelita en rama de España profunda, vale, atento Atento que no vamos a reír gente, esperarse que le he puesto aquí ahora Vale, aquí, ahora, ahora Venga, vámonos, ¿no? Venga, la puta ama, sí señor Venga, el lío Madre mía, madre mía, madre mía, bueno, bueno, bueno No, este tiene un poquito más de edición, ¿eh? Lo otro era antes de una entrada cutre con el pain Esto, bueno, en realidad esto tiene un poco de pain, creo No lo sé, pero vamos, se ve que están un poquito más curradas las letras ¿Vale? Venga, vamos a ver No soy una puta cielo Esta Vale, empieza de puta madre, no soy una puta qué Soy una puta cielo Una puta cielo Ah, vale, no soy una puta cielo, vale, ya lo entiendo Vale, bueno, nadie te lo ha dicho Vale, yo por lo menos no te lo he dicho Así que, ya Esta es una historia sobre la libertad de las personas Sin ser juzgadas por lo que son Vale, como veis Como veis, Leticia ya ha decidido acogerse al mensaje, ¿no? A algún mensaje A banderar algún mensaje A alguna lucha, ¿vale? Bueno Ya, ya esto Cuidado, ¿eh? Ya esto, cuidado Soy la puta madre Sí, sí, total Total, estefi, total Venga, vamos, vamos Vamos a seguir, vamos a seguir escuchando, ¿eh? Sin ser juzgadas por lo que son No soy una puta cielo Ahora soy la puta madre Vive y deja vivir Si no aportas, aparta Bueno, aquí me ha hecho un popurrí Un popurrí de frases que se habrá leído del Twitter O del Instagram O de alguna foto que habrá visto de alguna amiga suya, ¿no? De estas que se suben típicas en el campo Mirando por ahí al campo Por ahí con la vista perdida, ¿no? Y le ponen debajo Si no aportas, te apartas, ¿no? Bueno Es muy lamentable Venga, seguimos Por cierto Vaya estética que me trae Con un bañador aquí de Chanel Un bikini Y luego aquí, sí señor Sus buenas Sus buenas mollas Sus buenas mollas ahí Pero bueno, ya está Eso supongo que son Cosas de la edad, ¿no? Venga, vamos Déjame ser como soy, por favor No me critiques No soy perfecta Por mis defectos crecí sin amor Y en el cole me sentí una mierda Y su... Bueno Bueno, espérate Este trozo es espectacular, ¿eh? Esto ya de aquí a la batalla de Gallo de Red Bull Aparta Déjame ser como soy, por favor No me critiques No soy perfecta Por mis defectos crecí sin amor Y en el cole me sentí una mierda Insultada y excluida Solo por ser diferente Vale, no Diferente no, tía Esto es mentira ¿Vale? Lo siento mucho Lo siento mucho Pero no es verdad Excluirte por ser diferente Yo entiendo Que, hombre Es un tema muy serio El tema del acoso escolar El bullying ¿Vale? Todo el mundo Hemos tenido alguna situación Que si no ha sido bullying Ha sido cercana al bullying ¿Vale? Y... Los que lo han sufrido Y los que lo hemos sufrido Lo sabemos mejor que nadie Así que, por favor Este es un tema muy delicado, Leti Este es un tema muy delicado Insultada y excluida Solo por ser diferente Maquillando mi tristeza Con la polla en la frente Para algunos una puta Enseño mi cuerpo Y me gusta Con tacones de aguja Sin ropa interior Y les asusta No soy una... Sí Pero me asusto Me asusto por otras cosas No es por nada de eso Nena ¿Vale? Déjalo Por favor Puta cielo Ahora soy La puta Venga, cuidado Fiestuqui Una imperfecta, liberal No una maestrado, animal Déjame ser como soy No me critiques, por favor Madre mía Que me quites mi personalidad Madre mía La niña tenía Tenía una cara de circunstancia Mira, mira, mira Era ahí como Mira, mira O sea, la niña Era como Era como Déjame en paz ¿Qué hace aquí, dinosaurio? Déjame en paz Tremendo, chavales Mi personalidad Me gusta ser Única y especial No soy una puta Vale, luego aquí Espectacular Con lo que hay guiado Vale, sí señor Aquí personas random Con lo que hay guiado Que ya sabéis que No han encontrado Al que se comió el murciélago Y tampoco han encontrado Al que se folló al mono ¿Vale? No lo han encontrado Ninguno de los dos Entonces Pues la verdad es que Me causa mucha gracia Este tema De que haya aquí Una cadena de Tíos y de tías random Y estén aquí Dándose los morros Los unos con los otros ¿Vale? Está de puta madre ¿Vale? Está de puta madre Cielo, cielo, cielo Ahora soy La puta mamá Los que me insultaban Van a man a man A man y yo Por mis fans Me muero en mi Se el David de Miguel Ángel O quizá el hombre elefante Trátame con respeto Y yo tiraré pa'lante Si piensas como yo Cántalo Cántalo Si sientes lo que yo Grítalo Grítalo Visca, gorda, negro, calvo Hey, alta, bajo Trana, trans, lesbiana O como nos dé la puta gana No soy una puta cielo Ahora soy la puta mamá Los que me insultaban Van a man Y yo por mis fans Me muero No soy una puta cielo Ahora soy la puta mamá Bueno, la coreografía Cuidado que es muy complicada Vale, como veis Otra vez Otra vez el tema de Hey, ¿qué pasa, mago? ¿Qué pasa, mago? Te estás perdiendo Una pieza Esto es obra maestra, ¿eh? Esto no es obra maestra, tío Tienes que verlo, ¿eh? O sea, estoy reaccionando En directo A la nueva canción De Leticia Sabater Estamos reaccionando Aquí en directo, tío Entonces Por eso Esto no te lo puedes perder, ¿vale? Como ya os digo Aquí Volvemos a lo mismo A esta situación En la cual, pues En la cual, como ya sabéis Está de puta madre aquí Una cadena De besos random ¿Vale? De besos random De gente random Con unos con otros ¿Vale? Todos unos con otros ahí Di que sí Di que sí De puta madre Ay, ay, ay Ay, chavales Y bueno Ese se ve que tenía ganas de filete Ese se ve que quería filete Y Y lo que estamos hablando, chavales Es que Está de puta madre, ¿vale? Está de puta madre Que con la que está cayendo Entre el mono Y el murciélago Hagan todo esto De verdad Me parece una auténtica maravilla Ahí Ahí la tenemos Sí, señor ¿Veis que indumentaria? Bueno Esto Esto que Esto alguien me lo explica Alguien me explica Este sombrero Que Bueno Esto parece Cuando viste En Super Mario Odyssey A Mario Le pone El gorro de chef Y el bañador No pega nada Pero Pero está ahí ¿Vale? Esto es igual No soy una puta Soy la puta Soy la puta No soy una puta Tieno Ahora soy la puta Cemento, ¿eh? Es simplemente Espectacular Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Cómo Cómo se magrean Cómo se magrean Vale Ahí Ahí se ha rayado El muchacho Ahí se ha rayado El muchacho ¿Veis? Está como diciendo ¿Qué hago con mi vida? ¿Veis? ¿Qué hago con mi vida? Me siento mal Me quiero ir de aquí Por favor, Leti Déjame Vale El muchacho ya No Se ve que no Soy la puta Mamá Los que me Sulta Panme a Maná Maná Maní Espectacular Simplemente Ahora es una peluquería Muy bien No, tío Cómo lo voy a echar Mago Bueno, bueno, bueno No lo voy a echar Precisamente, tío Sí Si está Para partir No el culo Yo quiero pensar Creo que ya ha terminado La canción, ¿no? Sí Sí Efectivamente Termino la canción Quiero pensar Que Leticia De manera premeditada De verdad Yo quiero pensar Que Leticia Hace todo esto De manera premeditada Tío Porque de verdad Que la salchipapa El villancico Que no veas tú El villancico Y lo del Trincame el pepino Creo que era Trincame el pepino Una canción así Yo qué sé Quiero creer Que lo hace Adrede De verdad No me creo Que ya le salga